Preparándose para continuar viaje, ocho motoqueros que vienen desde Asunción nos cuentan de su paso por la carretera austral. Nosotros somos un grupo de siete motociclistas paraguayos. Partimos de Asunción, que es nuestra ciudad de origen, y estamos viniendo de nuestro destino final en Ushuaia. ¿El recorrido cómo ha sido? Bueno, los tres primeros días atravesamos el norte argentino hasta llegar a pasar por Neuquén. Tomamos un descanso en Villa Langostura, un descanso de dos días. Continuamos viaje por el sur hasta Esquel, y fue ahí donde cruzamos la frontera, Argentina-Chile, para llegar hasta Futaleufu. De ahí vinimos aquí hasta Coyhaique, y nuestra intención es cruzar la frontera para Perito Moreno-Argentina nuevamente, y de ahí enfilar la ruta 40 hasta Ushuaia. ¿Cómo ha sido el cruce por la carretera austral? Todos hemos coincidido con mis compañeros de que el tramo más hermoso de todo este viaje hasta ahora fue la carretera austral por las variedades, tanto de paisajes, lagos, ríos, montañas, y como también el camino mismo, muy divertido, una combinación de ripio, asfalto, realmente fue una experiencia inolvidable. La Patagonia chilena y la Patagonia argentina han sido los lugares preferidos para estos tours de motos. ¡Gracias!